Improvisación de la coyuntura política y electoral. Es un proyecto que data de un año y cuatro meses atrás, donde nuestro candidato a la presidencia asumió el desafío histórico de dar una batalla durísima. En ese momento nosotros decíamos David contra Goliath, es decir, contra el entonces presidente Evo Morales, de la cual se logró preservar la democracia. Y ahora ese proceso ha quedado de alguna manera a mitad de camino que estamos completando esta segunda mitad del camino, asumiendo este desafío electoral democrático entre adversarios, no entre enemigos políticos, para que el voto del pueblo decida en las urnas cuál va a ser su mejor opción. Hemos renovado nuevamente la Alianza Comunidad Ciudadana. Ustedes ya saben, hay algunas organizaciones que no informan que no quieren votar por ella, pero se han incorporado otras, como la agrupación ciudadana, primero la gente del actual alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, y la agrupación ciudadana del Beni, a cargo del representante Mauricio Guiteras, Construyendo Futuro. Con esto, la Alianza Comunidad Ciudadana incorpora inicialmente en su estructura principal al candidato presidencial, al Frente Revolucionario de Izquierda, cuyo delegado acá me acompaña, y el secretario general del Frente Revolucionario de Izquierda, y la agrupación ciudadana, Chukisaca Somos Todos, del representante de Chukisaca. Con ello se ha conformado la Alianza, y se han incorporado políticamente después en un acuerdo político-prolectoral, estas dos agrupaciones del Beni de Chukisaca. Como les digo, al ser un proyecto de largo ariento, en un año y cuatro meses, las listas han sufrido cambios y ajustes, sobre todo en función de las organizaciones que han dejado de permanecer la Alianza, pero hemos mantenido los criterios y los porcentes más. ¿Qué criterios? El tema de la, yo diría que el 1.80% más se mantiene. Mañana ya nuestro candidato a la presidencia en los próximos días les va a dar un detalle pormenorizado de cuál es la estructura principal de la conformación de las listas, pero se han mantenido los criterios de paridad, que es obligatorio por la ley en cuanto al género, se ha mantenido el criterio de la inclusión, hay bastantes candidatos y representantes, también de naciones y pueblos indígenas, el criterio de la renovación política, que es uno de los más importantes, donde en más del 99.9% ninguno de estos candidatos ha desentrañado funciones legislativas en anteriores periodos o gestiones de gobierno. Y también tenemos una importante renovación generacional de jóvenes y menores de 40 años. Entonces, en las mujeres está la paridad absoluta, como exige la ley, como exige el propio sistema de registro en todas las candidaturas de senadores, de diputados criminales, de diputados subliminales, de diputados especiales, indígenas y de diputados subestandales. Entonces, con este pequeño reporte, ya en próximos días, les voy a dar un detalle, más popularizamos el candidato de la presidencia, que va a ser una preservación de todos los candidatos legislativos que tenemos en el futuro del país. Gracias.